Buenas tardes mis amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Ana y un poco más de cupones. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un día maravilloso. Y bueno, quiero compartir con ustedes otra compra que hice hoy en las farmacias de Rite Aid. Aunque voy a ser honesta, no está completa porque algunos de los productos que compré se quedaron por ahí ya. Y no los tengo para mostrárselo, pero sí los tengo acá en el recibo. Y quiero compartírselo para que ustedes vayan corriendo y hagan esa oferta que está súper, súper, súper. Como ustedes saben ya, estas mascarillas acá de L'Oreal me están quedando a 59 centavos. Por eso sigo comprando. Muchas de ustedes me preguntan, especialmente las nuevas en mi canal, que donde obtengo todos los cupones. Y vuelvo a decirles que estos cupones me los regalan en mi trabajo, me los regalan las vecinas. A veces los recojo enfrente de mi hogar, en mi iglesia. Y a muchas personas que saben que yo hago esto de los cupones, pues ellos me regalan cupones, ¿ok? Y este especial de L'Oreal está súper, súper bueno. Porque estas que están acá son mascarillas para el pelo. Cuestan especial, normalmente cuestan 4.49 menos mi 20% off. Salen a 3.59. Ellas no están en especial. Pero si usted tiene 20% off, le van a salir a 3.59. Y bueno, estoy usando esta semana el cupón manufacturado de 3 dólares que vino en el Retail Me Now de esta semana. Como pueden ver ahí. Y son, estos son los cupones que estoy usando, ¿ok? Solamente compro 7 de ellas a la vez, ¿ok? Y dice que es 3 dólares en cualquier tratamiento de L'Oreal. Y como sabemos, esto es un tratamiento. Y los cupones se escanean sin ningún problema. Y bueno, quedan por 59 centavos. También quiero decirles que compré una... Es como una crema para el dolor. No la tengo acá. Pero sí le quiero decir que ellas cuestan 10.79. Están en especial a 7 dólares. Y le van a dar 6 dólares de bonus cash. Así que si ustedes ven una crema para el dolor de la piel. Se llama Vivarine. Así, Vivarine. Cómpranla. También esta crema para los dolores y las piernas que le están dando calambres. Se llama Highline Legs. Está a precio regular 8.79. Está a 6 dólares. Y le están dando 5 dólares de bonus cash para atrás, ¿ok? Y bueno, tenemos el Be Cool Patch. Que es el único que sí pude traer aquí a la casa. Mírenlo ahí. Son como toallitas para los niños cuando tienen fiebre, ¿ok? Ellas cuestan precio regular 5.29. Están en especial a 3 dólares. Y le van a dar 3 dólares de bonus cash para atrás. Algo que sí descubrí es que si usted compra el Highlands. No compre el Vivarine. Sí puede comprar estos dos. Y sí le van a dar los bonus cash. No me dieron el bonus cash de una de estas dos. Porque es el mismo especial, ¿ok? Y solamente se puede hacer una sola vez. Bueno, acá les voy a mostrar mi recibo de hoy. Como pueden ver, mayo primero. Esto fue esta mañana a la 8.43 cuando iba para mi empleo. Compré algunas otras cosas. Pero aquí están las Ever Repair She, que son la mascarilla. Pueden ver que están a 3.59. Esto es con mi 20% off. Pueden ver los cupones ahí de 3 dólares en cada una de ellas. Y bueno, acá abajo pueden ver lo que les estoy mencionando de la Highlands Leg Cramps de 40. Estas cuestan 8.79 y están a 6 y le dan 5 dólares de bonus cash para atrás. También el Be Cool Kips, que es este que está acá, está en especial a 3 dólares. Y le dan 3 dólares de bonus cash para atrás, que lo hace totalmente gratis. Y el Beaver Ring Tab, que son de 40, precio regular 10.79, está a 7 dólares y le dan 6 dólares de bonus cash. Por todo esto yo pagué 32.99. Y bueno, como pueden ver aquí, me dieron 13 dólares de bonus cash. Lo que quiere decir que una de estas que yo les dije que me van a dar los bonus cash, no escanearon porque hice 13, son 3 dólares de esto, más 6, más 5 de acá y así, hice un total de 13. Pero anyway, me salió muy bien, hice 13 dólares de bonus cash para atrás y usé 21 dólares de cupones, como pueden ver ahí. Y aquí pueden ver que dice que esto fue con la compra de los Highlands. También aquí con la compra del Beaver Ring y el de Be Cool. So, básicamente me dieron todos los bonus cash de ellos, pero me hizo 13 dólares de bonus cash. Bueno, espero que les haya gustado esta compra y espero que vayan y hagan su compra también, especialmente de estas mascarillas que están súper, súper, súper. Que pasen muy buen día.